Bueno, esto es al momento la reacción de los ciudadanos babahoyenses luego de el fuerte sismo que se acaba de sentir en la ciudad de Babaoyo, donde especialmente este par de edificios, pues, evidenciaron una un nivel de movimiento que alarmó a la gente de este sector de García Moreno entre Sucre y Eloy Alfaro. Fueron dos edificios que se movieron bastante y causaron el temor de las personas que acá se encuentran reunidos, pues, bueno, fue un remesón bastante fuerte que provocó el susto de todas las personas que se encontraban acá, que se encontraban en este sector. Muchachos, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Cuéntame, ¿cómo viviste el sismo que se acaba de vivir? Ah, no, sí, sí estuvo fuerte, pero no sabemos el par de edificios. Bueno, se nos cuenta que este par de edificios que se encuentran acá sufrieron, fueron los que más se movieron, ¿no? Ajá, sí, más se movieron, ese grande estaba bien. Era que se hacía como una hamaca. Bien, bueno, se recomienda entonces calma, se recomienda que estemos tranquilos. Estos son eventos naturales que ocurren y, ante todo, pues, recomendamos siempre calma. Eso fue entonces nuestro pequeño informe desde el centro de la ciudad de Babaoyo, luego de este fuerte, fuerte temblor que se registró aquí en la ciudad de Babaoyo, que seguramente se sintió en muchos otros lugares del país. Gracias.